Además, luego de que habríamos publicado a través de nuestra programación la información de una denuncia sobre algunos nacionales haitianos quienes se estaban radicando en un parque de la avenida ecológica. Autoridades de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste desalocaron a decenas de extranjeros haitianos que invadieron terrenos en un área verde de esta avenida ecológica. ¡Escéntala, ya! ¡Escéntala! Sí, bueno. A todos los alcaldes que tenían la preocupación en brisa y por esos lugares. Aquí están las autoridades actuando con relación al video que ustedes nos mandaron. Aquí están las autoridades, aquí está Fausto, aquí está Mervin, están los directores principales de nuestra alcaldía haciendo su trabajo. Las autoridades procedieron luego de que una señora residente en el reparto Los Tres Ojos denunció a través de nuestro canal la ocupación de los terrenos. Dijo que los extranjeros aprovechan las horas picos de mucho tránsito, donde existe poca vigilancia de las autoridades para proceder a instalarse en la zona verde.